Delincuentes no desaprovechan oportunidad alguna para despojar a los ciudadanos de sus pertenencias. En este video de Cámara de Seguridad quedó registrado el momento en que los amigos de lo ajeno hurtan una bicicleta en el sector de la rotina en el momento en que su dueño se encontraba a pasos abajo de la misma. Al percatarse del robo, esta persona corre tras ellos desesperadamente buscando recuperar su bicicleta. La delincuencia no da tregua en Ocaña y las autoridades se hacen lo de la vista gorda. La comunidad suplica a las autoridades tomar las medidas pertinentes para contrarrestar los surtos en el municipio.